Música Manus en Manus Paz Y bien, con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido a la filiación divina Hermanos, hermanas Hoy miércoles tenemos nuestra media hora de reflexión Démonos prisas, el edemo la historia Recordarles hermanos, hermanas Que hablamos permanentemente En este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida De provocar un salto cualitativo En este siglo XXI Esta sociedad nuestra, esta sociedad dominicana Es una sociedad tercer mundista Una sociedad donde hay mucha pobreza Mucha pobreza Donde hay una gran diferencia social Ricos, muy ricos Y pobres, muy pobres Y queremos hermanos, hermanas Que este salto cualitativo Afecte Las áreas Vitales Que permiten Que un ser humano viva Con la dignidad De los hijos de Dios Por ejemplo Área vital La salud Que cada dominicano Cada dominicana Tenga garantizada Garantizado Una salud Adecuada Salud Una buena alimentación Salud Desde el vientre materno Hasta La tumba Hasta el último hábito De subsistencia Que tenga una salud adecuada Garantizada Garantizada Siempre comento Hermanos, hermanas Cuando estaba En Santiago de los Caballeros Una comunidad muy hermosa Allí tienen los hermanos Capuchino En las Charcas Un monte llamado Monte Albernia Una colinita Pero muy hermoso lugar Y yo viví allí Primero un año Después cuatro años Y seis meses Y recuerdo Un domingo Una mañana Temprano Voy a celebrar Una misa A una comunidad Se llama Dicayagua Dicayagua Me encanta caminar Iba caminando Arededor de De tres Cuatro kilómetros Y en el trayecto Hermanos, hermanas En el trayecto Me encuentro Con una mujer joven Venía desesperada Con su niña En los brazos Cargada Para llevarla Al hospital Regional de Santiago Una escena Que conmovió Profundamente Toda mi existencia Y jamás la olvidaré ¿Cómo es posible? Es una mujer Cargando A pie No había un vehículo Una criaturita Encendida En fiebre Caminando alrededor De cuatro kilómetros Buscar un carrito De concho Alrededor de doce kilómetros Para llegar a Santiago Por favor La niña puede morirse En el camino Entonces vemos Como el pobre El pobre En la República Dominicana No tiene una salud Garantizada Queremos que eso desaparezca En el siglo XXI En el siglo XXI De cada pobre Una comunidad rural En Santiago Semi-rural En Santiago De los Caballeros No hay una policlínica No hay un centro De salud Donde un enfermo Pueda ser Pueda ser asistido Adecuadamente Por la ciencia médica A pie Cuatro kilómetros A pie Un carrito de conchos Cajrito de conchos Público No hay una ambulancia Entonces el pobre Que vive En un lugar marginado En una comunidad Semi-rural No tiene una salud Garantizada No hay un centro médico Una atención primaria Algo más grave Una ambulancia Medidamente Para trasladar A ese paciente A un centro médico Donde hay más Tecnología Y más facilidades Para combatir Esa hermana enfermedad Eso no lo tenemos En República Dominicana No lo tenemos Hay muchos lugares Apartados Donde no hay nada De eso No hay nada De eso ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que nosotros Reproduzcamos un siglo más Pleno siglo XXI El siglo De la tecnología De la ciencia Del conocimiento Que nosotros Los dominicanos Y las dominicanas Continuemos En este nivel El de su desarrollo Que en un campo La persona se enferma Y puede morirse No, por favor Vamos a cambiar Eso Imposible Eso Pleno siglo XXI Pleno siglo XXI Entonces hay muchos lugares Donde esto se repite Hermanos Hermanos Entonces Un salto cualitativo En la salud En la educación En la educación Educación de calidad Estamos involucionando Hermanos Hermanos En la educación Involucionando Mi papá Que apenas llegó A un tercer curso Tenía una letra Una caligrafía Envidiable Mi papá Y sabía matemáticas Tercer curso Tercer curso Pero un niño De tercer curso En la escuela pública Mi papá En su tiempo Sabía más Que ha pasado Que ha pasado La época De los celulares De la tecnología Una ocasión En mi barrio En el Caliche En Villa Duarte Hago una ronda Un grupo De adolescentes Ahí Jugando En los callejones Pregunto A ver niñas La capital De República Dominicana Dijo una jovencita Haití Haití La capital De República Dominicana Entonces ¿Qué educación Estamos dando nosotros? Un salto cualitativo En la educación Y así en todas las áreas vitales Hermanos y hermanas En la economía Una solidaridad Una distribución equitativa Del ingreso Del ingreso Un sueldo Realmente Que esté en sintonía Con la canasta Familiar Gracias al Padre Dios ¿Cómo es posible Que una familia Pueda comer Desayunar Almorzar Con un sueldito De 12 mil pesos Cuando la canasta Familiar Puede estar hoy Alrededor de 60 mil pesos mensuales Entonces hermanos y hermanas Démonos prisa Y sería esta como la idea Hermanos y hermanas De verdad Lo digo con el corazón Nosotros no podemos permitirnos Los dominicanos Un siglo más Con esta desigualdad social Que estamos viviendo Por favor Hermano diácono Que está atento Se le ha caído el celular Él está atento Pensando No sé Vamos a ver Si hacemos algo Entonces hermanos y hermanas Tenemos que hacer algo Porque no podemos Un siglo Cien años más De nulo Seguir igual Los ricos más ricos Grandes torres Pero y los pobres Los barrios marginados La basura La laguna Los hermanos ratones La casulla Y no digamos Hermanos y hermanas Nuestros campos Esos campesinos Apartados Entonces a ver Si nos animamos Y nos salimos De esta De esta De este círculo Tenemos cinco siglos En este hermanos Cinco siglos Quiencientos años Y la República Dominicana Es una nación pobre Con mucha pobreza Mucha pobreza Material Y claro Hermanos y hermanas Hablando de esto Los primeros Que debemos Ocupar Y dar el salto Con el objetivo Somos los cristianos Católicos Hablamos siempre De una santidad Canónica En quinientos años De historia Eclesiática No hemos dado En quinientos años De evangelización No hemos dado Todavía Santos y santas A la humanidad Y ha pasado Con la iglesia Católica Que peregrina Es de la República Dominicana El que darse prisa El que darse prisa Salto cualitativo En la vida De la iglesia En la política En la justicia En la economía En la ecología En la relación Adecuada Con la madre tierra En la educación En la salud Vamos a hacer algo Hermano Sería Terriblemente doloroso Que los dominicanos Y las dominicanas En este siglo XXI No demos Ese salto cualitativo En estas áreas Vitales Que hemos mencionado Y continuemos Hermanos Hermanos Con esta progresa Que haya una mujer En un campo Que su niño Que su niño se enferma Tiene cuatro kilómetros A pie Un carrito de concho Para llevar su niño A un hospital De la ciudad Entonces vamos a ver Hermanos y hermanas Hacemos algo Porque no podemos Seguir así Hermanos y hermanas La Biblia nos ilumina Hoy Miércoles Con el salmo 50 Verso 10 Y 11 Que nos dice la palabra Como nos ilumina Dice Ya ve Dios Conozco las aves De los cielos Mías Son las alimañas Del campo Si hambre tuviera No te lo diría Porque mío es el orbe Y cuanto enciera Recuerden que este salmo Tiene como título El culto espiritual Allá ve Dios Lo que le interesa Es un culto espiritual Los animales No le interesa eso A Dios A Papa Dios Dice él Mías Son las fieras Salvajes Las bestias En los montes A millares Conozco Las aves De los cielos Mías Son las alimañas Del campo Toda la creación Es de Dios Y él conoce La omnisciencia Del Padre El conocimiento Absoluto De Dios El movimiento De una hermana hormiga El curso De una hermana hormiga Debajo de la tierra Debajo de la tierra No se escapa A la ciencia Divina Él conoce todo Dios es Dios Wow Pensemos en eso hermano Verdad Cosa maravillosa El curso Que sigue Una hermana hormiga Debajo de la tierra En un subterráneo Es transparente Ante la mirada Del todopoderoso Luego Dios no necesita De un sacrificio Natural Más bien De un sacrificio Sobrenatural Sobrenatural Dios quiere Que el culto agradable Sea Una vida santa Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concedemos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Amén. Amén. Un saludo cariñoso a nuestros niños y niñas, sabemos que hay niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad y están aprendiendo la filiación divina. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando el versículo 3 del capítulo 15 de Juan, donde nos dice la eterna verdad, vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho, y partiendo de este versículo 3 del capítulo 15 de Juan, donde se nos habla de un efecto de la palabra de Dios, un efecto de la palabra de Dios, partiendo de este versículo hemos ampliado y estamos viendo otros versículos que expresan efectos de la palabra de Dios. Hemos visto Juan 14.23, ayer comentábamos del hermosísimo texto, el efecto de la inhabitación, el efecto de la inhabitación, es decir, la presencia sustancial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma de un creyente. Presencia sustancial. Y decíamos, hermanos y hermanas, que este es un misterio absoluto. Que esta inhabitación, es decir, la presencia real del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma de un hombre santo, de la mujer santa, es un misterio tan profundo que no se comprende ni aquí en la tierra, ni se comprenderá plenamente en el cielo. El misterio de la inhabilitación, el tercer misterio absoluto, que ninguna inteligencia creada puede aprender en su capacidad de graciosidad. Entonces, vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, otro efecto, efecto de la palabra de Dios que personalmente me encanta. Y lo podemos llamar el efecto, utilizando un término de la psicología, el efecto resiliente, 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 resiliente. En psicología se nos enseña que la resiliencia, resiliencia, es la facultad que tiene el ser humano de superar situaciones adversas, dramáticas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una situación dramática, el divorcio, la separación del partner, el divorcio. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, una escena, un hecho de vida que siempre menciono, que a mí me llamó poderosamente la atención. Se trata de una madre, de una madre, que tuvo una situación difícil con su hijo, al hijo se lo agarraron preso en una nación extranjera, y en una conversación, dice la madre, que realmente la situación de su hijo le produjo un dolor muy fuerte, un hijo preso en un país extranjero, pero no tan fuerte como el divorcio con su esposo. Y yo digo, ¡guau! O sea, la situación de un hijo preso provoca un dolor profundo en la madre, pero no tan fuerte como la separación de su esposo. Espiritualmente, tienes razón, que la unión espiritual más profunda de un ser humano con otro ser humano es la unión matrimonial. Repito esto, que es importante comprenderlo. La unión espiritual más profunda de un ser humano con otro ser humano es la unión matrimonial. Porque se hace en una sola carne. La mamá engendra a su hijo, a su hija. Lo tiene nueve meses equitiempo en su vientre, pero no se hace uno con el hijo o la hija. Pero esa mujer sí se hace uno con su esposo. Una sola carne. El misterio de la unidad indisoluble del matrimonial. Entonces, esto es un hecho dramático, que la resiliencia permite que esta mujer supere el efecto negativo del divorcio. Y así hay muchas situaciones, un colapso financiero. Entonces, ya el hermano tiempo ha llegado, pero quisiera que leyeran ustedes, para seguir comentando en la próxima sesión. El final, que aquí es donde me baso, ¿verdad? Para hablar de la... Aquí es donde aparece el efecto resiliente de la palabra de Dios. Efecto resiliente de la palabra de Dios. El capítulo 7 de Mateo y su paralelo Lucas, capítulo 6 47 al 49 Lucas y Mateo 7 del 24 al 27 Que lean, por favor. Mateo 7 del 24 al 27 y Lucas 6 47 al 49 Este efecto resiliente de la palabra de Dios que continuaremos en el próximo programa el martes próximo de la reflexión La bendición para todos y para todos y todas Repito el texto de Mateo Mateo 7 24 al 27 3 versículos 4 versículos Lucas 6 47 al 49 La bendición para todos y todas Yo te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde les muerde de su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a Abraham a Isaías a Jacob y el Dios que bendijo a la Santa Mujer a Sara a Rebeca a Raquel nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén paz y bien hermanos y hermanas amén amén Gracias por ver el video